Donde se forja el acero. Lunes a las 5.30 por Azteca 7. Goku está superando sus límites. ¡Caioke! Las esferas del dragón corren peligro. Amenazas temibles se aproximan. ¿En dónde rayos está? Las fuerzas especiales de Mew. Estaba esperándolos. Dragon Ball Z. Lunes a jueves a las 4.00 por Azteca 7.